A partir de aquí, si queremos que hacer unos hostels con más sabor, con más criterio, tendremos que saber qué ocurre dentro de cada producto y cómo evoluciona cada producto. Subirle el nivel a toda nuestra pastelería, creo que es la primera misión. Hay mucha materia aquí, hay muchos productos de muy buena calidad. Producto, sabor, textura. Más que nunca en pastelería se está hablando del producto, cosa que históricamente siempre ha sido el cocinero, que habla mucho más de producto que nosotros. No tenemos que hacer de moda, porque una moda es un truco inventado para morir. No estamos en una historia de moda, estamos en vuestra historia, que tiene que durar mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias.